No cesan los intentos de desalojo en Cali. Decenas de familias del barrio La Fortuna intentan desde esta mañana evitar uno programado por la alcaldía. Vamos al oeste de la ciudad con Natalia Minasco. Natalia, buenas tardes. Vemos mucho movimiento a sus espaldas. ¿Por qué la intención de sacar estas familias? ¿Cuál es la respuesta de los afectados al alcalde Rodrigo Guerrero? Hola Julieta, buenas tardes. Pues a esta hora la situación es tensa en el barrio La Fortuna al oeste de la ciudad. Los habitantes de este sector tratan de evitar ser desalojados de sus viviendas. Ellos afirman que la diligencia que pretende ejecutar la administración municipal es ilegal y lo único que pretende es beneficiar a la élite caleña. Desesperados encuentran los habitantes del barrio La Fortuna por el intento de desalojo que pretende ejecutar la policía. Según la alcaldía para recuperar una zona verde que está siendo invadida por estas familias. Los afectados afirman que por más de 30 años han ocupado este terreno y la administración municipal pretende despojarlos de él para realizar construcciones que favorecerán a la élite caleña. Yo no puedo permitir, yo como cabeza de hogar con esfuerzo propio, yo no puedo permitir que acaben con la casa mía, ni con la casa de nadie, porque es que ya los maltrataron. Y esa señora no entiende, porque sencillamente tiene interés particular, porque la señora María Clara Domínguez maneja dinero y nosotros no tenemos dinero. Pero nosotros lo que tenemos es un trabajo, un sueldo mínimo para poderle dar algo mejor a nuestras hijas. Lo que duele y eso es lo que da rabia, ver que la oligarquía, que la plata es la única que nos quiere lastimar. Que nos respete como comunidad indígena, como comunidad de desplazados y el resto de la comunidad que vive asentada, que eso es un barrio, eso no es una invasión. La inspectora encargada de este procedimiento afirma que las familias ya estaban advertidas sobre esta situación, pero se han negado a abandonar el lugar. Se les indicó a la gente que ellos debían proceder de manera voluntaria a desafectar la zona, pero pues hemos tenido que llegar a esta situación porque ellos no acogieron la orden. El abogado Armando Palau, quien ha estado acompañando a la comunidad, manifestó que el proceso de desalojo que se pretende llevar a cabo es totalmente ilegal. Es perfectamente ilegal el procedimiento, toda vez que la inspectora dice que se va a hacer una intervención de zona verde y no conocemos aquí los planos aprobados por la curaduría urbana. Según el abogado, la directora del zoológico de Cali, María Clara Domínguez, y el periodista Mario Fernando Prado, quien tiene una propiedad aledaña a este sector, son quienes se están presionando para que estas familias sean desalojadas de sus viviendas. La señora Clara Domínguez tiene fobia a la pobreza, y entonces a ella le gusta únicamente ver animales enjaulados, eso no es un proyecto ecológico, por supuesto. Y el periodista Mario Fernando Prado, Siriri, también detestan ver la pobreza, yo me imagino si Mario Fernando antes de tener esos contratos de publicidad onerosos, también detestaba ver la pobreza, o fue que él salió rico, o doña Clara nació rico y entonces la pobreza no cabe en el imaginario de ellos. Estas familias ya sufrieron un desalojo en el año 2007, donde fueron víctimas de varios atropellos por parte de la fuerza pública, por eso temen que esta situación se repita. Ese día arrollaron con todo el barrio, todo eso fue el 14 de diciembre, nos llegaron a las 3 de la mañana y todo el mundo estaba durmiendo y no nos dejaron accionar. Nosotros ya estamos a la defensiva porque es que a nosotros ya nos golpearon, a nosotros ya nos hicieron lo que nos hicieron, solamente vinieron y hicieron el daño, tumbaron las casas, las casas de material, todo, pasaron por encima, violaron todos los derechos habidos y por haber. Los afectados le exigen al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que sea consecuente con su discurso de paz. El gobierno dice paz, mire lo que está atrayendo aquí. Yo no quiero que hagan eso, así me entiende, porque esto es una cosa que realmente a uno le duele hasta el alma. Los habitantes del barrio La Fortuna esperan que la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali hagan presencia en el lugar para evitar que sus derechos sean vulnerados. A esta hora el empoderado de los habitantes de este sector continúa reunido con los funcionarios encargados de llevar a cabo este proceso para tratar de evitar que este desalojo se lleve a cabo. Nosotros continuaremos aquí muy atentos a cualquier información. Julieta, por ahora siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia.